Canarios blancos recesivos. Muy importante en los blancos recesivos ver la forma del canario. Una cabeza muy redonda, un pico pequeño, una buena contextura. Dado que el blanco siempre es un canario muy muy limpio, entramos a evaluar otras cosas pertinentes. Como básicamente son la forma. Una pareja, vamos a ver otras parejas. Otra pareja de blancos recesivos. Todos los ejemplares en este aviario del amigo Héctor Cornejo tienen muy buen diseño en cuanto a su forma. Cabeza muy redonda, pico pequeño, bonito pecho. Muy buenos ejemplares. Muy buenos ejemplares, veamos otra pareja finalmente. Finalmente una tercera pareja de blancos. Todos sus blancos ya tienen un estándar aproximado en cuanto a forma. Pico pequeño, están todos muy bien. Excelentes ejemplares. Sí. Excelentes ejemplares. Muchas gracias Héctor por permitirme hacer este pequeño video. Para los amigos que gustan del canario blanco. Sobre todo para que aprecien que es muy importante la forma, el tamaño de pico, el pecho en general en los blancos recesivos. Hasta el siguiente video amigos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.